El 6 de abril de 1999, entró la seguridad pública en San Andrés, Zacamchén de los pobres y los autoridades autónomos salieron pacíficamente de la presidencia. La seguridad pública quedó en la presidencia con el presidente priista. El 7 de abril, la gente se fueron a manifestar pacíficamente de diferentes municipios y a sacar a las fuerzas de la seguridad pública de la presidencia. No que no, sí que sí, los zapatistas ya estamos en San Andrés. No que no, sí que sí, los zapatistas ya estamos en Andrés. Priistas de San Andrés, entiende que muere el sistema injusto. Intervención con sus componentes. Intervención con los enemigos de ustedes. En la parte superior, en la parte superior, en la parte superior, en la parte superior. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no!